Gestión cumplida en Girón. Tenemos varios convenios, varias actividades, varias cuestiones. También hemos realizado, te cuento, en Girón, la mesa técnica infantil integral para justamente la desnutrición crónica infantil. Se ha coordinado con muchas instituciones también a nivel local, del lado de allá y también de toda la provincia, para justamente no dejar sin atención. Es que tenemos un convenio con la municipalidad, el GAD municipal. ¿Cuáles son los convenios? Mira, tenemos CDI también allá en el Cantón Girón, un CDI en el Cantón Girón, en el cual atendemos a 45 niños de acuerdo con el convenio que tenemos con el GAD. Tenemos también en los adultos mayores seis unidades de atención domiciliaria, un convenio también asimismo. 208 adultos mayores en el último mes han sido atendidos, 240 adultos mayores que van en el año. Tenemos cinco CNH también en atención directa, atendiendo a 188 usuarios de niños y niñas y de madres de gestantes. Parroquias, La Asunción y San Gerardo. El Cantón Girón abarca esas dos parroquias también, y nuestros técnicos de hecho de territorio pasan en recorridos en esas dos parroquias y también en el Cantón. Seguimiento a los convenios. Nosotros tenemos varios instrumentos de medición, una de ellas es la mesa técnica. La mesa técnica justamente lo que hace es reunir a todos los entes que están involucrados en cada sector y justamente se discute sobre las metas cumplidas, sobre lo programado y sobre lo hecho. El MIES tiene una gran cantidad de personal en territorio, que son los encargados de justamente recorrer a nuestros beneficiarios, a nuestras personas que son atendidas y justamente hacerse una valoración y una calificación para la firma de los convenios. No se olviden que los convenios siempre se firman anualmente, pero se van reactivando cada año. Entonces, uno de los medios que tenemos para firmar los nuevos convenios justamente es el cumplimiento de los compromisos hechos con los cooperantes y con el MIES, y de haber cumplido con las funciones para las que fueron hechos los convenios. De hecho, nosotros llevamos siempre un control con nuestros técnicos para ver el cumplimiento día a día de las cuestiones técnicas que se están acordadas en el convenio y justamente para los siguientes desembolsos tienen que haber cumplido con todos los compromisos realizados con el MIES dentro de los convenios, del marco de los convenios. Recursos desde el gobierno central. Se cumplió uno de los problemas grandes que tuvo este gobierno al iniciar su mandato y justamente del MIES fue justamente el tema de que no se había pagado a los cooperantes y no se había pagado a las educadoras. De hecho, estaban en manifestaciones, en huelgas con toda la razón porque no tenían su dinero. Nosotros lo que hicimos es primero ponernos al día en todo lo que se estaba deudando. Y en segundo lugar, una vez que se pusieron al día, empezamos a trabajar junto con ellas en el mejoramiento de la calidad del servicio a los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!